Como ya se ha dicho en otros videos, un cierto personaje con relación al futuro podría aparecer en Dragon Ball Super. Y cuando se habla de futuro, el primer candidato que aparece es Trunks, Trunks del futuro. Este personaje no apareció más en Dragon Ball y su llegada traería mucha frescura a la serie, sin embargo todavía no está confirmado. El sujeto en cuestión, según algunos fans que han traducido la entrevista, no necesariamente tiene que ver con un personaje que no esté actualmente en la serie. Es decir, afirman que podría tratarse del futuro de uno de los personajes que ya están en la serie. Y lo más concreto es que se trate de Gohan. Toyotaro dijo que era muy fan de este personaje, lo cual cuadraría con la idea de Gohan. Además, Akira dijo que haría feliz a los niños. Y como todos saben, la gran mayoría de los fans esperan que Gohan pelee nuevamente con todo su poder y se parezca al Gohan de antes. Curiosamente la franquicia, el mismo día que publicaba la entrevista en su web, el 4 de abril, publicaba también una curiosa imagen como promoción de su juego de cartas oficial. En esta imagen, además de ver a Trunks del futuro con su espada, podemos ver a Goku y Vegeta convertidos en Super Saiyajin Blue. Pero además de eso, vemos a un Gohan niño convertido en Super Saiyajin Fase 2, pero con la ropa de entrenamiento de Goku, la cual es muy parecida a la que usó en la película de Bojack. Entonces, ¿por qué la franquicia lanza ese mismo día de la entrevista una imagen tan peculiar con Trunks del futuro como protagonista y un Gohan en su máximo poder? El juego de cartas tiene muchos protagonistas, sin embargo, para esta promoción han elegido incorporar a Trunks y a Gohan, los dos personajes que están involucrados en los rumores sobre la entrevista. ¿Qué querrá significar este guiño? ¿Aparecerán los dos en Dragon Ball Super? Ponenlo en los comentarios. Y bueno gente, acá el video de hoy. Si les gustó, denle like. Cualquier duda, comenten. Y si pueden, suscríbanse. Saludos.